No, ya como que te hicieron bro, no Bienvenidos como siempre a un nuevo video de noticias ACMILAN, la serie que todo el mundo ya trae en el canal Y que a mi obviamente me encanta, pero si es para ustedes Ya tenemos un video como siempre, mucha información sobre el ACMILAN Y comencemos con todo este video Como siempre señores, antes de arrancar, dejemos ya ese like señores Para llegar por lo menos siempre a 1000 likes en cada video Y también si hay un nuevo video en el canal, suscríbete para mucho Bienvenido aquí a la comunidad más grande de fans del Milan en español Y comencemos con el tema de que FIFA ha liberado las medias de los jugadores del ACMILAN Y pues ha sido un escándalo total, por ejemplo, se lo estoy poniendo obviamente en pantalla Pero jugadores como por ejemplo, Teo Hernández tienen solo 80 de media Que para mi es una barbaridad, o sea, es nada por la gran temporada que tuvo Creo que tenemos al caso más increíble que es el de Benacer Que tiene solamente 75 de media, o sea, para mi es hasta un insulto ponerle eso Un jugador que fue hace menos de un año campeón de la selección de Argelia En la Copa Africana, también con el Milan ha sido súper importante Titular todos los partidos, o sea, que más tiene que hacer Benacer Para ser por lo menos 81 No sé, ganar Balón de Oro Ganar la Champions Nadar con vagabundos Me parece increíble, aparte de ellos dos, también están varios casos Como el de Revich, que también es increíble que nada más tenga 79 Dime tú si están correctas las medias de los jugadores O crees que como yo y como muchos, tuvo que haber sido mucho más alta Para la gran mayoría de los jugadores Para los que preguntan por qué el Milan no tiene la cara hecha de algunos jugadores O la cara escaneada, como si la tiene Kiayer, Ibra, Teo Es porque por el tema del COVID se han, digamos, retrasado en ese trabajo los de FIFA Pero en teoría, muy pronto se van a sacar Y ya cada jugador del Milan, que aparte es patrocinado por FIFA Lo va a tener, su cara de verdad Y no una cara de estas del juego Solo quiero decir una cosa Eriksen, media 85 Venacer, 75 10 de diferencia, un jugador que no jugó casi en la temporada Y uno que fue clave Díganme ustedes Antonio Vitiello confirma que el Friburgo ha hecho una oferta de 8 millones por el señor Krunic Para llevárselo comprado definitivamente a su equipo Y al parecer el Milan está pensando en, obviamente, la negociación y en la oferta Pero querrían un poco más Uno de esos 11, 10 millones Para mí que está una buena oferta Igual creo que con Krunic ya va a sacar buen dinero por su venta Creo que, miren, lo va a vender 100% porque no cuenta para el proyecto Y su salida depende mucho también de la llegada de otro mediocampista Que es el que pide Pioli Puede ser yo como ya sabemos Va a Kayoko Puede ser también Florentino Cual sea de estos Obviamente la salida de Krunic ya es vital para que llegue uno de estos Y ya muy pronto puede que se dé Me parece bien tanto para el club como para el jugador Porque el jugador no tiene chances contra Tonali, Benacer y Kessi Y también bueno para el Milan Porque obviamente vendemos un jugador que no vamos a contar A ver, yo te digo algo Yo esos 8 millones los acepto de primeras Pero entiendo que el Milan quiere pedir un poco más Y que le quieren sacar un poco más Por lo cual 10, 9 millones se puede hacer Oficialmente tenemos la segunda equipación del AC Milan de esta temporada Puma ya la ha hecho hoy oficial Y tenemos ahí imágenes de nuestra gente Está Musacchio, Revich, entre otros También nuestro capitano Romagnoli Está bien, me parece que está bien Está decente Tampoco me encanta O me parece una locura He visto obviamente ediciones mejores Pero me quedo muchísimo Con la segunda equipación Que fue en otros años Pero sobre todo la de este año La primera y la tercera Me gusta mucho La primera me encanta Y la tercera está bastante bien Aunque sea azul Me parece bastante correcta Dime tú en los comentarios Qué crees Si está del 1 al 10 Cuánto crees que es de puntuación Y qué le cambiarías O qué le quitarías Vamos con una idea Y con un rumor Que muchos fans del Milan No quieren oír Pero es que a parecer Pioli Ha pedido a la directiva Que el Milan ficha El señor Rugani Daniel Rugani Este jugador de la Juventus Que ha sido siempre Muy rumoreado Para el AC Milan A ver Yo digo algo Entiendo que muchos No quieran a Rugani Porque como sabemos Le llaman sobrevalorado Que aparte juegan la Juve Y sabemos qué pasa Con los jugadores Que van de la Juve al Milan Que siempre rinden mal Por lo cual Yo no me arriesgaría Con Rugani Pero a ver Si lo pide Pioli Es por algo Por lo cual No lo sé Yo creo que el Milan Debería buscar otras opciones Y que también hay que Reforzar 100% La posición del central Más aún Con la lesión de Romagnoli Que será hasta final De septiembre Y tenemos ahí En ese periodo Tres partidos de Serie A Y también lo de la Europa League Por lo cual Creo que es obvio Que Milan Tiene que fichar Porque no se puede jugar Esos partidos de Serie A Con Kiayer Que está bien Pero con un Salpio Que está medio lesionado Con un Duarte O sea Sería un escándalo Por lo cual Hay que fichar Y espero que sea alguien De primer nivel Vamos con el tema Más interesante El día de hoy Es que ya se están saliendo De los datos Para jugar a Rebic No puedo creer Que la Fiorentina Le pinten la cara De payasos Y que no se lleven Nada Por lo de Rebic Por lo cual Algo seguro Que se van a tener que llevar Y no creo que sean las gracias Y ya está También quiero decir algo Si eso se llega a ser oficial Y es verdad que en Milan No le tienen que dar nada A la Fiorentina Ni tampoco a Frankfurt Y se van a quedar Sin ese 50% De la venta de Rebic O sea Descarten que va a llegar O Milenkovic O Petzela O Chiesa Porque se van a romper De una forma Magistral Las negociaciones Y las relaciones Entre Mina y Fiorentina Así que veremos Que pasa Yo creo que no nos conviene esto Porque al final Son tres jugadores Que Mina está buscando Que cualquiera de los tres Nos sirve Y dañar las relaciones Con un equipo Así Por no sé Por 9 o 10 millones Tampoco me parece Lo más indicado Hoy hizo sus visitas médicas El señor Tataruzano Este portero que llega A la Semila Y ya debe ser oficial Dentro de muy poco Porque ya también Firmó el contrato Solo que el Milan No lo ha hecho oficial Como tal En nuestra cuenta del Milan Pero si lo hizo oficial El Lyon Lo puso como que ya estaba Traspasado En un tweet El Milan Paga por este jugador 500 mil euros Una buena cantidad Un jugador que al final Tiene experiencia Y está muy bien Y es jugador Firma por tres años Llevándose por todos los tres años 4.5 millones Por lo cual Aplausos para Maldini Se le trae a un jugador De mucha experiencia De una altura increíble Porque mide 1.98 O sea Súper alto Es una jirafa Y aparte Va a pagar Ni siquiera La tercera parte De lo que iba a ganar Reina En esos años Que le quedaban Por lo cual Muy bien Me parece una gran movida De la parte De la agencia del Milan Y aplausos Tanto para Maxara Como para Maldini Porque están haciendo Muy bien El tema de fichajes Ventas Y sobre todo Mantendo siempre La economía Bien del Milan Obviamente Reina Es más portero Que Tataruzano Obviamente Pero aún así Tataruzano No es un mal portero Y Reina No iba a jugar Nunca Si Gillo Estaba aquí Por lo cual Me parece perfecto Es como que tengas A Messi Pero le tengas De reemplazo A Coutinho No tiene sentido Porque Messi Va a jugar siempre También se dice Que su presentación Puede ser una jirafa Ya que como sabemos Con Ibra Fue un león Con el otro Fue un chita Con el otro Fue un jaguar Así que ahora Puede ser una jirafa Yo lo veo complicado Pero a lo mejor Le ponen Yo que sé Un cocodrilo Yo que sé hermano También quería recordar Lesiones que me siguen En mi nuevo Instagram AC Milan York Que ahí pone información Sobre AC Milan Y todo contenido Sobre equipo rossonero De todo tipo Memes Noticias Postpartidos Todo Va a estar por ahí Va a ir a seguirme Hoy tuvo también Su rueda de prensa El señor Brahim Díaz Y a lo sobre Estratan y Brahim Y pues dijo Que Ibra Es como que Jugar con él Es increíble Que en el grupo Y en el vestuario Hace la diferencia Y que estar con él Es sinónimo de victoria Por lo cual Muy lindo Que Ibra sea como que El capitán Y el líder De verdad Del equipo Sabemos que al final Romagnoli Es el capitán oficial Pero el que manda Es Ibra En el vestuario Por lo menos Pero me parece bien Igual ambos se respetan Y no hay ningún tipo De problema de ego Ni nada Porque ambos son Muy respetados Por el resto del grupo Y tenemos una imagen Ya oficial Señores Ya desde su primer partido Fuera del Milan De Buenaventura Con la camiseta De la Fiorentina Y Dios Es para Que me pateen los huevos Mil veces O sea Es horrible Lo vi Y fue como que Ay ya ¿Qué te hicieron? Es horrible Verlo sin nada El Milan Pero bueno Que le vaya muy bien Y le deseo lo mejor Pero dolió Dolió mucho Y por último Nuestro equipo Se sigue entrenando En Milanelo Para Ya puede estar listo Para las competencias Aquí hoy hicieron Al parecer Entrenamiento de pesas Y tenemos ahí Imágenes de Teo Y de los demás Muy bien Que se pongan bien mamados Para que estemos Al nivel del Bayern Y cuando volvamos A la Champions Pues no nos follen Como le pasó el Barcelona Aunque estaría bueno Mandar al Castillejo Unos meses Para el Bayern Para que se ponga Mamado Y que vuelva ya bien Y por último Para cerrar Señores Tengo un concurso Ya en vigencia Que ya se está Haciendo en el canal Algunos ya lo habrán visto Algunos no Lo puse por Instagram Por Youtube Aquí por la pestaña De Comunidad También por Twitter Que estoy haciendo un concurso Para que tres de ustedes Ganen un podcast conmigo Vamos a hacer un podcast Cuatro personas Yo más tres ganadores Este domingo Y pues nada Para concursar Ve a hacer las reglas Los requisitos Que se piden En el concurso Tienes como siempre En Twitter Instagram O también aquí en Youtube Tienes todo Para que lo puedas saber Y hacer Y obviamente Los que ganen Los voy a escoger Obviamente al azar Y haremos un gran podcast Obviamente Y hablando sobre la semilla Mercado Todo sobre la temporada Por lo cual Espero que obviamente Ganen La gente Que más le ponga ganas Y que Tengan más ganas De debatir Conmigo Y hacer un buen podcast Para el canal Y sobre todo Para estar más cercanos A ustedes Que obviamente Es lo que más me gusta Escuchar sus opiniones Y también sus pensamientos Nada gente Como siempre Se les quiere Muchísimo Forza Mila Sé que muchos Me piden videos Todos los días Y bueno Tengo ya como No sé Dos semanas De subo videos Todos los días Así que Espero que lo estén Agradeciendo Porque no es fácil Parece fácil Pero no es fácil Pero me tienen También un poco Obligado La actualidad Porque salen Noticias del Milan Todos los días Y no es cualquier cosa Sino que son cosas Importantes Así que Tengo que Por obligación Digamos Transmitírselas a ustedes Y espero que obviamente Les gusten Y como siempre Dejen su like Y si no es en el canal Suscríbanse Y por último Se me olvidaba El tema Bail He visto por ahí Que me dicen Pipo ¿Qué pasa con Bail? Pues nada He visto por ahí Que dicen algunos rumores Y noticias Y también periódicos Que ya está en Milano Que viajó de Madrid A Milán Que los ingleses Ya lo dan por hecho A ver A mí no me consta nada Yo he visto Y seguido Las noticias De la gente Que yo confío Y ninguno Da confirmación de eso O sea Es humo totalmente Por lo cual No se lo crean Al menos ahora No es nada real Pero a ver Yo siempre he dicho Que me gustaría Bail Que creo que es una buena opción Creo que es un pedazo De jugador Y que no me importaría Que tenga ya Un año y medio Sin jugar Porque es un crack Y la calidad No se pierde Aparte tampoco es viejo Por lo cual puede jugar Muy bien en el Milán Y daría un salto De calidad increíble O sea No se compara En ninguna forma Castillejo Selemaker O Brahim Al lado de Bail Bail tiene Cuatro champions Tiene ligas O sea Bail es un campeón Y los demás Son jugadores De buen nivel Pero no son un Bail Así que veremos que pasa Obviamente yo creo que es muy complicado Que llegue Pero si es verdad Que el Madrid Quiere darle Medio salario Más el medio salario Lo da el Milán Tampoco es imposible Por lo cual Porque no Veremos obviamente Como pasó con James Que es una locura Que se haya ido A Leverton Porque no Vela el Milán No me parece una locura Pero si les digo Es humo No comiencen a decirme Pipo vende humo Que no he vendido No he vendido Nada de humo Desde hace mucho tiempo Así que espero Que lo agradezcan también Aunque sé que les gustaba Un poquito de humo En el canal Pero por ahora Todo realidad Y todo verídico Papuchos Y nada gente Este es un video bastante largo Pero como siempre Me despido Como siempre Me instalan por aquí Pipo Yor Y también Hace Milan Yor Ahí pone información Noticias, rumores Como siempre Se llaman por ahí Mis videos Son buenísimos Son súper recomendados Y también La salud que ganan Seguro en el canal Y nos vemos En el próximo video Señores de Pipo York